Y para nosotros es muy importante la realización de este congreso, ya que nos permitirá primeramente afianzar nuestros lazos de amistad, de hermandad y por supuesto el compromiso con el apoyo a todas las acciones que desee emprender el pueblo saharaui para lograr definitivamente su independencia y luchar para evitar la exploración de sus recursos naturales. Estamos en este congreso del Frente Polisario en primer lugar para trasladar nuestra solidaridad, una solidaridad que ha sido histórica con el Frente Polisario y con el pueblo saharaui. Para nosotros es muy importante también estar aquí para denunciar el cambio de actitud del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, respecto a su separación de la legalidad internacional en lo que se refiere a la resolución del conflicto saharaui.